Antes de votar le quería hacer una pregunta a Rocío, que dijo que valoremos el tema. ¿Por qué elegiste el tema? Viste la película, ¿no? Sí, la vi. La vi en un avión. ¡Ay, lo que lloré! ¡Qué linda que es! Pero es una historia de amor que termina fatal. Bueno, a veces las historias de amor terminan... Terminan como pueden terminar. ¿Estás separada, Rocío? No. Porque dijeron todo el día que estabas separada. Sí, pero calculan ellos. ¿Calculan? Calculan, sí. Yo contesté los mensajes, no decía nada, ni blanco ni negro, no decía nada, porque no es momento para hablar. Obviamente que no estoy en el mejor momento, pero digo, estoy transitando una etapa que cualquier pareja puede pasar cuando tenés que arreglar ciertas cosas que no cierran. Y bueno, creo que es el momento de hablar de eso y no estoy para hablar con nadie de los periodistas porque es mi problema. Ok, pero seguís en pareja entonces. Por ahora sí. Por ahora sí. Ok, chicos, los felicito a los dos equipos brillantes. Flor y Facu siempre son de otra galaxia directamente. Son increíbles. Y la pareja número dos me pasó lo mismo que con el duelo anterior. Me sorprendió mucho Karina hoy. Y vos también, Rocío. Rocío, estás en tu mejor bailando, pero lejos, lejos. Estás trabajando muy, muy bien. Te tocó un buen equipo, pero además se nota que vos dejás todo en la pista. Se nota el ensayo, se nota el progreso, se nota todo. Chicos, elegiría a los dos en este duelo, pero me quedo con esta pareja. Señores, el voto es para la pareja número dos. Rocío Marinho y Nacho Pérez.